Los servicios públicos a las viviendas de brisas de la laguna están llegando por las nubes. Si la plata para pagar agua y luz se destinara no habría para comer, pero no hay dinero ni para responder por los servicios públicos ni para la alimentación diaria. En una sola vivienda el servicio de luz llegó hasta por los 230 mil pesos. Aquí hay estrato uno, estrato uno y dos, una invasión. Para que nos llegue un recibo de estos precios, eso es muy elevado. A mí me llega, ya tengo dos meses, debo 230 mil pesos. Si no pude pagar el primero, mucho menos el segundo. De verdad, nosotros queremos que el gobierno se pellique, mire la necesidad. No somos ningún estrato de eso y que nos miren a ver los recibos y que nos vayan. Estas familias tienen muchas necesidades. Las empresas se están desbordando en los precios de servicios públicos muy elevados y en las casas lo único que pueden tener es una nevera que no está acondicionada con alimentos. Tengo a mi esposo enfermo. A él le dio primero un infarto. Ahorita le dio un infarto cerebral. Imagínese usted. Y una necesidad como la que tenemos. Yo la que veo por la casa. La hija la tengo también en la casa. Tengo dos nietos. Tengo el hijo. Hombre, necesitamos que miren y que nos colaboren. A conciencia, como ya muchos nos conocen aquí en el barrio. Y que miren a ver en qué nos ayudan. En cada familia hay niños y personas de la tercera edad. Por ende, no han podido salir a trabajar ni encontrar una ayuda económica que permita sustentar los precios en los servicios. Estas familias esperan no solamente la solidaridad de la comunidad, sino también la solidaridad de las empresas de servicios públicos que tengan presente las necesidades que tienen en sus hogares.